Y esta historia es increíble. A él le llaman el Kaiser del Perro Muerto, un turista alemán que se especializó en darse grandes comilonas en restaurantes e irse sin pagar. Ahora que lo volvieron a detener, dijo que todo tiene una explicación. Aseguró que es un experimento social. Sentado, cómodo, terminando una botella de vino. A simple vista, este hombre parece ser uno más de los cientos de turistas que recibe Pucón a diario, pero no lo es. Fischer Heinz Thorsten tiene 53 años y es alemán. El último tiempo se ha hecho famoso en la región de la Araucanía, pero no por algo bueno. Desde su llegada el 10 de julio se ha dedicado a dormir y comer en los mejores hostales. El problema es que sería un experto en hacer el llamado Perro Muerto. Se presenta como un cliente normal, ya había consumido antes una cantidad importante en la cuenta, entonces la atendió como un cliente normal. Y ese día tiene problemas con su tarjeta de débito del banco. Y nos muestra el pasaporte, nos muestra dónde está alojando, su tarjeta de presentación. Y todo eso da cierta credibilidad para decir el hombre no se va ahí. Y al momento de atenderlo y posteriormente solicitar la cuenta, empieza este show que él hace, lo ha hecho en varios locales, donde hace que se siente mal y posteriormente no paga la cuenta. O no tiene saldo en la tarjeta o se siente mal del estómago. El asunto es que gracias a esta forma de actuar, este hombre se ha ahorrado entre 70 y 300 mil pesos por cuenta. Cuando lo descubrieron tenía tres denuncias, ahora acumula seis. La explicación del por qué lo hace no deja de llamar la atención. Esto es una especie de experimento social. Si vas a un restaurante, por ejemplo, y dices, soy pobre, no tengo dinero, pero lo voy a conseguir pronto, dices la verdad, pero la gente te rechaza. Quiero probar que la gente tiene un buen corazón. Un experimento social que se ha extendido por más de un mes. Pese a la firma diaria que debía cumplir en Pucón, Fischer fue encontrado el jueves durmiendo en el baño del Mall Portal de Temuco con un pack de bebidas que adivine, no pagó. Se debe determinar la entidad de las penas que deberá cumplir por los eventuales delitos y una vez que se haya determinado si debe o no cumplir pena, en el fondo si es culpable de los cargos que se le imputan, eventualmente se puede sustituir la pena por la expulsión. El próximo 26 de agosto será la audiencia que definirá la expulsión u otra medida cautelar, mientras este ciudadano alemán no tiene domicilio oficial y sigue deambulando por toda la Araucanía, aunque de seguro los locales comerciales ya lo tienen identificado.